Y ahora vamos a Washington D.C. Allá está Ariel Mutsasus con información del proceso electoral en Estados Unidos. Ariel, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Tenía, tenía tanta ventaja en todos estos estados, tan avanzadamente en la elección y sobre todo en la noche de la elección, para ver cómo se esfumaron esas ventajas de manera milagrosa a medida que pasaron los días. Quizás esa ventaja regrese a medida que nuestros procedimientos legales avanzan. Eso es la traducción que hice al vuelo de lo que tuiteó Donald Trump hace unos minutos, evocando la ventaja que tenía el día de la elección cuando se habían contado solamente los votos presenciales en Estados Unidos, en la mayoría de los estados. Y hoy que los votos anticipados están ya en la fase final de conteo en algunos estados, hoy el presidente de Estados Unidos ve esa ventaja, cómo se está yendo, y dice en este tuit, pues que probablemente, o sugiere, que probablemente esa ventaja va a regresar cuando haga los procedimientos legales. Mientras en los estados se hace la parte final de los conteos para saber si Joe Biden, como parece que va a ocurrir, será el virtual presidente electo de Estados Unidos. Joe Biden va a dar, como ya has dicho, Lorena, un mensaje a las 8 de la noche, tiempo de Washington, 7 de la noche en México, para ese mensaje, que será un mensaje en toda forma, con todos los protocolos, pero además será un mensaje con un cañón de confeti, en el que él será presentado por su compañera de fórmula, la candidata aún a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, y en donde estará Joe Biden con toda su familia, su familia extendida, es decir, no solamente él, sino sus hijos y sus nietos, y los cónyuges de sus hijos, en fin. Y habrá una serie de fuegos artificiales que durará alrededor de cinco minutos, de acuerdo con lo que la campaña de Joe Biden nos ha confirmado, y mis fuentes nos han confirmado. A medida que eso ocurre, los votos se están contando, y estamos esperando, obviamente, un resultado en Pensilvania, y en los demás estados que ya hemos estado informando. Aquí en Washington, la gente se está empezando a congregar lentamente, aquí está a mis espaldas, en la plaza Black Lives Matter, que está frente a la valla, que lleva al Parque Lafayette, y que en estos momentos, pues, por ella no se puede pasar. Y después de la cual está la Casa Blanca a mis espaldas, aquí es donde se espera que en algún momento de hoy, o mañana, o cuando se tengan los resultados, y Joe Biden, si todo va como sigue, insisto, sea declarado el virtual presidente electo, la gente venga aquí a celebrar, y quienes no estén de acuerdo, quienes estén en favor de Donald Trump, pues también vengan probablemente a manifestarse en contra. Eso es lo que está ocurriendo en Washington, ya hay varios políticos republicanos que se han deslindado, que se han distanciado del presidente, que están criticando la manera en la que el presidente está comentando lo que ocurre en la elección, las acusaciones de fraude que dicen no tienen ninguna evidencia, e incluso la cadena Fox News está ya cuestionando cuando algunos de los republicanos que están invitados en su transmisión hablan de estas acusaciones o hacen referencias a este supuesto fraude sin presentar, como hemos dicho, ninguna evidencia. Es la información desde Washington, en unos 54 minutos, el ex vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden va a dirigir este mensaje a Estados Unidos con las características que ya hemos descrito. Lorena. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, Ariel, tú nos mantendrás al tanto de qué es lo que pasa con esta información en las elecciones de Estados Unidos 2020, que bueno, nada más no vemos la hora de saber quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, el número 46 para ser exactos. Estamos, si no cuento mal, en la hora 91 del martes 3 de noviembre. El martes 3 de noviembre no ha terminado, aunque ya sea viernes. Gracias, buenas noches. Gracias, Ariel. Gracias. 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 Gracias.